Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, importante PS, la tienda de verberes ahora mismo es la hostia. Sé que muchos no estáis en el juego, ni siquiera yo estoy en el juego. Me sigo en el nivel 44. Sí, increíble esta temporada, ¿sabes? De hecho voy a llegar al 100 antes de que termine. En las próximas semanas voy a viciar la que te cacas, pero sí, es lo que ha sido esa temporada. Así que si no estáis en el juego, os interesa entrar un momento, aunque sea, para obtener este shader, Niño de las Flores. Es increíble y además también es dinámico. Si os fijáis, se mueve tanto esto como otros patrones de la ropa, dependiendo de la armadura en la que la equipes. Esa precisamente no era la mejor con este shader, pero ya habéis visto que mola un huevo, así que hacedos con él. Antes de que desaparezca y teniendo en cuenta que este evento, teniendo en cuenta que no solo está gratis ahora por polvo, sino que no volverá hasta el próximo año si es que vuelve. Luego tenemos la máscara del caballo estelar, esta creo que todo el mundo tiene que pillarla, ¿vale? Así que hazte con ella. Continuando, tenemos turismo retrogrado. Esto no sé si interesa tanto, pero la verdad que mola esa nave. Continuando, en cuanto lo gratuito, tenemos la proyección pesadilla alada, ¿vale? Que es la de Oryx con Crota. Luego tenemos preludio de Prometeo, ya por fin por polvo. Muchos lo estaban esperando. Esto es para gran obertura. Ah, sé que sí, no tantos lo estaban esperando realmente. No es que se use tanto este exótico, pero el ornamento mola mucho. Así que hacedos con él si os interesa para cuando la buffen. Luego tenemos la máscara de Finch. Si os interesa conseguirla gratis, ya podéis hacerlo por 1200 de polvo. Luego tenemos un relincho majestuoso. Esta esparro también es otra de las que estaban esperando. Y esto no se aprecia bien en una imagen. No sé si habré puesto la imagen de esto. ¿Qué imagen habré puesto en el vídeo? Pero es increíble. Sí, también es necesario hacerse con este ítem. Nos vamos a quedar pobres esta semana. Tenemos la carcasa Araneus de papel. Si os interesa, ahí la tenéis por 2850. Bien caras las carcasas. Tenemos el gesto multijugador. Coge mis brazos. Ahí estamos yo y mi doble. Bueno, continuando. Tenemos el gesto de un rayo destructor. Este lo estaban esperando muchos también. Como veis, saca la mitoclasta. Y pega un tiro. De hecho, ahí está. Tienes que activarlo. Y también puedes desactivarlo. Para quienes no lo sepan, puedes desactivar todos los gestos usando el mismo botón con el que lo activas. Dicho eso, tenemos otra serie de shaders. Los voy a pasar muy rápido, aunque eso era de lo más importante. Compartidlo con los panas porque, de nuevo, sé que hay mucha gente que igual no está tan pendiente estas últimas semanas de lo que hay en el juego. Pero esto, la verdad, es que merece la pena. Ya sea el asparro, quizás te interesa. El ordenamiento por el arma. El shader, como os digo, está genial. Solo por 300. Así que, si os interesa cualquiera de estas cosas, id por ellas ahora mismo antes de que desaparezca. Os recuerdo que solo queda una semana del evento. Y, por cierto, se ha detectado un problema. Ha reemergido. De hecho, el problema que hacía que los contratos semanales de EVA solo den 200 de polvo luminoso. Están investigando para solucionarlo. Ojalá lo hagan antes de que termine la semana. En principio, esto ocurrió ya anteriormente. La primera semana creo que fue, quizás. Y, básicamente, le dieron el polvo que le faltaba a la gente que lo había obtenido. Si no me equivoco, hicieron eso. En plan, el que te tendrían que haber dado, pues te lo dan. Si no me equivoco. Así que más les vale hacerlo porque es que si no la gente está perdiendo polvo. Pero, sed conscientes de eso. Técnicamente deberían dar 200. Los de EVA, si os dan menos, es por el error. Pero os recomiendo hacerlos también, los semanales, para que esto sea más asequible, supongo. Y, aunque no os interese esto, tened en cuenta. Estamos a nada a la vuelta de la esquina de una nueva temporada. Ya hay que ahorrar para entonces también. Así que, si no habéis hecho eso, haced también los desafíos de temporada. Igual que habéis yo durante estas próximas semanas. Para ahorrar todo el polvo que podáis para la próxima temporada. Dicho eso, bendiciones. Buen día, mejor semana. Suscríbete si no lo estás, la tumbar que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a saberlo. De saberlo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!